... Hay que cambiar el clima del estudio, vamos a disminuir las luces enseguida. A ver, ahí está, y encendemos la lámpara. ¡Ey, pará, pará, pará! Pará, que todavía no llegué, loco, pará. No, que me hace ruidito, que me hace ruidito. Ahí está, quedate ahí. A vos te había encerrado, yo no sé lo que hace este tipo. Yo te había encerrado. Basta, basta. Este programa va a cambiar, con este. Bueno, vamos a contar la historia del peor criminal que jamás haya existido, según la prensa estadounidense de los años 30. Karl Pansram, nombre difícil de pronunciar. Karl Pansram, era hijo de alemanes. El asunto es el siguiente. El 5 de septiembre, ahora, se van a cumplir 78 años, del año 30, lo sacan de la celda de la prisión federal de Leavenworth. Lo sacan de la celda camino al cadalso, a Karl Pansram. Iba camino al cadalso, lo iban a ahorcar. Era un tipo de ojos grises. Había perdido ya el pelo. Tenía un pecho impresionante. En el antebrazo izquierdo tenía tatuada un ancla. Ya se tatuaban, claro, porque tatuaje, antiguamente, era para comunidades delincuentes, piratas, de ese tipo. Después fue otra cosa. Pero en aquel entonces, se tenía tatuada un ancla acá. Y en el antebrazo derecho se tenía tatuada un águila, y debajo del águila, la cabeza de un chino. En el pecho, otra águila con las alas extendidas, debajo de la palabra libertad, debajo de una ala, acá, y debajo del otro ala, la palabra justicia. Era un nombrón de 100 kilos. La verdad, daba miedo. Lo llevaban entre dos guardias hacia el cadalso, lo hicieron subir los tres escalones. Cuando llegó allí, le quisieron poner la capucha antes de colocarle la soga. Y el tipo se zamarró, un hombre fuerte, fortachón, se zamarró para que no le pusieran, quería ver, quería ver. No le pusieran la capucha y le dice, mientras se zafa de la capucha, le dice al verdugo, apurate, estúpido, en tu lugar ya yo hubiese matado a dos. Después de la soga, seis y tres minutos de ese 5 de septiembre, se abre la trampilla, cae Carpazra. Un periodista, porque en aquel entonces, acá no se ha inventado nada, al contrario, un periodista que estaba allí mirando la ejecución, estaba permitido que mirasen la ejecución, sacó un alfiler, le tenían tanto miedo a Pansram, que fue y le pinchó la planta de los piedras y estaba muerto. Sí, estaba muerto. Lo enterraron, nadie reclamó el cuerpo, lo enterraron en el penal con el número que tenía como preso. En la lápida, que no era una lápida, era un pedazo de madera que pusieron ahí, le pusieron el número 31614, que era el número que tenía como preso. ¿Quién era Carpazra? Era un tipo que había nacido en Minnesota, en una granja, padres alemanes, la madre, él decía que era una estúpida, los hermanos le pegaban todo el tiempo, el padre le pegaba todo el tiempo, el padre los abandonó, él fue a robar a una granja vecina, lo agarraron, lo mandaron a un reformatorio, en el reformatorio lo torturaron, lo colgaron de una viga y le pegaban todo el tiempo, después lo dejaron libre, volvió a la casa, los hermanos le seguían pegando, a los 14 años, se fue, se escapó de la casa, se subió a un tren de carga y se fue. En el tren de carga encontró a cuatro vagabundos, ¿qué hicieron los cuatro vagabundos con un pibe de 14 años? Lo torturaron y lo violaron, y lo tiraron del tren. Desde ese momento, Carpazra fue el enemigo de todo el mundo, a partir de ese momento, él quería provocar daños a todo el mundo, y lo que hizo fue quemar iglesias, robar iglesias, robaba en las casas, violaba a todos los hombres que encontraba en las casas que violaba, que robaba, perdón, los violaba a todos los hombres y después los asesinaba, en toda su vida mató, violó y mató a 100 hombres y solamente hombres, nunca tuvo contacto con una mujer, jamás. Entra a una casa, de hecho, y estaba, deja a la mujer sin nada, ni siquiera la tocó, al hombre lo violó y lo mató. Se mete en el ejército, ¿en el ejército qué hace? Estaba borracho, el tipo, todo lo que obtenía de esos robos, se lo gastaba en alcohol, se hizo alcohólico. Borracho como estaba, firmó una solicitud para entrar al ejército, entra al ejército y lo primero que hace es robar ropa de la intendencia. Le dan tres años de trabajos forzados, antes de echarlo del ejército. Tres años de trabajos forzados. ¿En dónde? En Living World, en la prisión federal. Arrastraba todos los días una bola de metal de 25 kilos y picaba piedras 10 horas al día. Esos son trabajos forzados. Picaba piedras 10 horas al día. Después de tres años lo dejan en libertad y el tipo sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo hasta que, producto de los robos, compra un yate. Y comienza a navegar por los ríos en Estados Unidos y se hace pirata de los ríos. Contrata a cuatro marineros, cuatro marineros, y los lleva con él a robar. Robaban otras embarcaciones que llevaban mercadería, después las revendía, etc. A esos cuatro marineros, cuando se cansó de ellos, ¿qué hizo? Los emborrachó a los cuatro, los violó a los cuatro, los mató a los cuatro, y a los cuatro los tiró por la borda. Se fue a África, ya en Estados Unidos, se fue a África, a la Standard Oil, una compañía petrolera. Hizo exactamente lo mismo. Comenzó a piratear en los ríos, en el Congo. Contrató a tres congoleños para que lo ayuden. Cuando se cansó de ellos, ¿qué hizo? Los emborrachó, los violó, los mató y los tiró al río. Pero también mató a un nene de ocho años y lo violó. Lo violó y lo mató. Las tribus del lugar, como que lo estaban acercando, enseguida se fue de África y volvió a Estados Unidos. ¿Sabe a dónde? A Salem. ¿Recuerda a las brujas de Salem? Bueno, volvió a la ciudad de Salem, en Massachusetts. ¿Ahí qué hizo? Lo mismo de siempre. El tipo se levantaba y se iba a dormir haciendo exactamente lo mismo, siempre, todo el tiempo. Robaba, violaba, asesinaba y se emborrachaba. Era siempre igual. En Salem mata a un chico de 11 años y sigue robando y sigue robando hasta que lo detienen. Lo detienen, lo mandan a Nueva York, a la cárcel de Nueva York. ¿Por qué lo mandan a Nueva York? ¿Por qué lo detienen? ¿Por los asesinatos? No, lo detienen por los robos. Él tenía infinidad de sobrenombres, de apodos, se decían llamar de una manera, se decían llamar de otra, en fin. El asunto era que lo detienen, determinan su identidad, Carl Panram, y lo mandan a Danémora, en la cárcel de Danémora, en Nueva York. Una cárcel que tenía nueve metros, un muro de nueve metros. ¿Qué hace? Quiere escaparse. Trepa el muro, pero no llega hasta el borde y se cae. Se cae, se rompe todos los huesos de la pierna. Los guardias que hicieron, lo agarraron como estaba, lo llevaron a la celda, lo tiraron en la celda. Le metieron por abajo un tachito así con agua y arreglate. Tenía todos los huesos de la pierna rotos. Estuvo ahí, estuvo ahí, 14 meses. ¿Sabe qué? Se curó solo. Sobrevivió. Cuando sobrevivió, salió lisiado y le dieron la libertad, como estaba, volvió a hacer exactamente lo mismo hasta que lo vuelven a agarrar. Y ahí sí, la última vez que lo detienen por los antecedentes que tenía, lo mandan nuevamente a la prisión militar de Leavenworth, que tenía muros de 25 metros. No se puede escapar nadie de Leavenworth. Cuando entra en Leavenworth, lo mandan a la lavandería. ¿Dónde lo designan? Lavandería. Cuando entra en la lavandería, Pazram dice, el que me molesta al que me molesta, lo voy a matar. Nunca falta un salame que va ahí y lo va a molestar. Le partió un hierro por la cabeza. Fue hasta su celda, se sentó a esperar que lo lleven a juicio. Un solo guardia, un guardia, Henry, le dio un cigarrillo. Fue el único acto misericordioso o bondadoso que recibió en su vida. Un guardia que le dio un cigarrillo. El tipo lo miró muy, Pazram lo miró muy extrañado porque nunca le había dado, nadie le había dado nada en su vida. Lo miró muy extrañado. Después le dio papel y un lápiz y en 20.000 palabras escribió su horrorosa vida. Después de estar sentado en la celda, le hicieron el juicio e inmediatamente fue llevado al cadalso. Cuando murió, los titulares de los periódicos estadounidenses decían se ha ido el asesido sin alma. No perdimos nada. Esa fue la triste, horrorosa, tremenda historia de Carl Pazram. Ah, lo quieren ver? No se lo mostré. Mire, esta es una foto de Pazram. Lo tiene detrás de mí, pero acá yo le tengo una preparada de cuando tenía pelo, una de las tantas veces que cayó, no la última. En la última ya no tenía pelo. Carl Pazram. Según los americanos, el peor criminal que jamás haya existido. Señores...